Y partimos señores al campeonato organizado por Azopesca Atacama en el 2022. Dicho lugar será en Playa Barranquilla. Aquí ya estamos llegando al campamento en el cual ya nuestros compañeros tenían todo bien organizado. La parrilla ya está prendida. Algunos arreglando su equipo para la jornada de mañana. Acá divisamos a nuestros colegas en sus campamentos. En realidad fueron varios clubes participantes. Los muchachos muy colaboradores. Aquí están algunos preparando las ricas ensaladas que se van a disfrutar. El Cristian aquí es puro filete nomás de garretos. Puro filete. Más información www.albertos.org. Más información www.albertos.org. Acá teníamos todo que queda, a las 2 de la mañana se tocaba la diana y acostarse, no faltaron los copiados. ¿Qué tal? Qué pesca, cobia poa, qué guayas. Vamos a llamar al pobre abuelo, venga a mirar, vuelta, guay. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sana la voz. ¿Cómo están los pescadores aquí? Eso fue. No te paso el micrófono. Nos preparamos, como ya es de costumbre, cantar el hino nacional para luego de ahí dar comienzo y partida a este campeonato. Alguna de estas etapas de campeonato. Vista aérea del campamento y la playa La Lengua. El campeonato y la playa La Lengua. Los campeonato y la playa La Lengua. Los campeonatos del campamento y el campeón. Gracias por ver el video. 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 Ahí en plena. Thank you. Buena. Buena, buena. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Eso fue todo, desarmamos el campamento, salimos campeones ¡Se pasó muy bien! ¡Dale campeones! Salimos campeones, así que... ¡Y jaiba! De vuelta a Cobiapo ¡Chao cabros! Loco, todos los lados Campeones ¡J grade a Cobiapuá! ¡J grade a fillingaman! canceled ¡No! Improve el perfume